Cachando el flow, pero que ni se va que suena el corazón Oh, yo, oh, yo, 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 yo Yo venía del paso de un amigo cuando entrás Y ya v cocktails, y subió mentir a prender Me giras en su voz y estallaron los redistributos y mi corazón Yo venía bailarilla, y yo voy guarantee Luchando por tu ausencia, sin sentir piedad Chocando por la mesa, y te gustaste de todos, y te reíste de mí Y tus amigos se escaparon de ti, y a mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad, mamá, son estrellas en la noche, cuando van a se escapar Yo voy a días buscando su cuerpo en la arena, en el mar Y en las palmeras busco la sal y la brisa que suda al bailar Oye lo viejo de esta fiesta, una sonrisa de noche Su vestido cayó en la espalda Oye, cuando me volví, y me grita, se esfuma, que me dejé el baile ¿De dónde fue el cuñado? ¿Qué pues verga, cómo pasan esta noche, ah? Venas estrellas ¡Vamos a echar desmadre!